Ubicados en el borde costero de Reñaca, casi ya en lo que es conocido como Concon, estamos en el centro de vuelo Besanilla. Esto está al frente de la COPEC que está a la entrada de bosques de Montemar. La calle aún no está abierta, por lo que se accede pasando por los costados y en la semana cuando están trabajando la constructora, esto se mantiene abierto para el ingreso de camioneta. El viento debe estar muy bien enfrentado para que permita un vuelo cómodo. Algo sur hace que toda esa punta ahí haga que no haya posibilidades de levante. De hecho, si uno ve las banderas que están acercándose a esa punta, podrá ver que se han caído. Y es con un pequeño ángulo sur, ya no sirve esa punta ahí. Hay que volar hacia el sector norte, hacia las dunas. Ahí podemos ver un biplázano nuestro y algunas velas mono haciendo una entretenida tarde. Desde el centro de vuelo Besanilla de Reñac, volarenparapente.cl Gracias. 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 Gracias.